Llega el feo más friolento de habla hispana El Federico Bueno, ya me pasó un poco lo que es la congestión en sala A pesar que aún estoy tomando pastillitas Pero bueno, me parece que aún sigo sonando un tanto Afónico Bien, para los que has venido Parece que Contuas otra vez está trabajando Y se ha puesto a diseñar nuevos Monstruos Es mucho escándalo DJ, suélteme la intro Bien, primero vamos a ver el video Del cual supuestamente están anunciando Estos dos nuevos monstruos Quien sabe Y después vamos a ir directamente a las páginas de Facebook Donde también han puesto algunas fotos Un tanto sugerentes Bien, primero veamos de qué se trata el video El video se llama Something new is coming soon Algo nuevo está llegando ¿Será que llega el invierno? Waiter is coming No lo sé Veamos Una mancha de pinta, ok Dragones Ok, eso fue más rápido que mi última relación Pero bueno Vamos a recapitular paso por paso Algunas imágenes que aparecen en este video De las cuales nos pueden servir Veamos Primero nos quedamos con esta imagen Que claramente se aprecia Un pincel Donde está a punto de dibujar algo Gracias a que funciona con tinta Luego se aprecia una especie de lienzo Donde se dibujan justamente estas cosas Hechas en base a tintas Y también nos percatamos que hay una especie de sello rojo Pero lamentablemente no sé leer coreano Si logro averiguar qué es lo pongo Pero si no Algunos árboles Una mancha de tinta La verdad que esas manchas me hicieron a recordar mi pasado Cuando hacía interpretar lo que era la prueba de Rochard ¿Verdad? El test de Rochard Pero bueno Tenemos ahí otro signo Otra simbología en coreano ¿Qué diablos era? Y en el fondo vemos montañas Y un dragón volador ¿Será Shenlong? Llegando a Contuas ¿Quién sabe? Luego yo no sé si esto será simplemente una luna ¿No? Parece una luna llena Donde desaparece el dragón Y finalmente a lo lejos Una casa al estilo japonés Aunque no sé muy bien claramente Si distinguir si es la cultura japonesa O la china Ustedes háganmelo saber Porque esa casa me recuerda Cuando hace años vi el anime este Ragmi Medio Me acuerdo su casa era así parecida No lo sé Y se aprecia a lo lejos Dos monstruitos O dos personas Que están como Encerradas O adentro Solamente se ve su silueta Y aquí ya le hacen un close up Donde se aprecian mejor Vamos a ver que Más o menos podemos Averiguar El primero que es el de la izquierda Se ve claramente que es un nombre Tiene el estilo como si fuese un samurai ¿Verdad? Sus ropas Tiene en lugar de un arma Un pincel gigante Justamente con el que estaba dibujando esa cosa Y no se aprecia nada más Ah me parece que aquí tiene una espada ¿Verdad? Esta cosa de aquí Parece como que tuviese dos armas La espada esa que la cuelga Y el pincel O la pluma gigante Ustedes llámelo como quieran Ahora pasemos al monstruo de la derecha Que se ve obviamente que es una mujer ¿Por qué? Porque tiene justamente el diseño De una persona femenina Debido a que es más delgado Tiene ese estilo Creo que es japonés entonces No lo sé Ese estilo de cabeza Con su mollo gigante Y dos palitos chinos No sé Clavados ahí Como adorno Y tiene como un algo Una tabla gigante ¿Verdad? Ya eso vamos a verlo después Ya que en el video del detectivo Jubego Averiguó que ese era como una Un instrumento musical De ese tipo de culturas Orientales Y su falda ¿Verdad? Aunque no parece que tuviese zapatos ahí Parece que estuviese flotando ¿Será un fantasma chino? No lo sé Y nada más Creo que en la casa No se aprecia nada importante Salvo los diseños de esas De esos octógonos Pero no creo que tenga nada que ver Bien Entonces a mi opinión No creo que esto sea Fácilmente Metamorfosis Porque si al inicio Todos pensábamos O bueno Algunos pensábamos Que eran metamorfosis Pero según como trabaja Contwards Cuando anuncia metamorfosis Lo hace ¿Cómo? Lanzando solamente imágenes Directamente de lo que va a aparecer Los dos NAT Files O uno No sé Y más acompañado de NAT Force Y NAT Freeze Pero aquí no Están haciendo solamente un video Específicamente para estos dos Y cuando hacen así Es porque posiblemente Empiecen a hacer O están trabajando En nuevos monstruos Ahora veamos El Facebook de Contwards Perdón me correjo Estamos en el Facebook De Summoners War No de Contwards Así que vamos a primero Apreciar esta Imagen Que soltaron al inicio Y veamos Que hay de Sospechoso Si gracias Que ya me vi el video De otra vez Repito El detective Yubego Bueno Lamentablemente El Facebook Siempre lo uso Para ver memes Y esta foto La pasé desapercibida Cuando la vi por ahí Nada más En mi historia Analicemos un poco Primero la descripción De la foto Dice Summoners Wars Hola mi gente La Skyland Está hermosa hoy Ok Todos los monstruos Parecen estar Pasándola muy bien Carita de swag Y la manita arriba Nada más Al parecer En la descripción No hay nada importante Que debamos analizar Así que Lo que tenemos que hacer Ahora es Simplemente Ver la imagen Veamos que encontramos Como dijo Yubego Están todos Ahí photoshopeados No están Que simplemente Pusieron monstruos Al azar Y están caminando Simplemente Pusieron uno Tras otro Así En diferentes Posiciones Están varios Que conocemos Están las gemelas El samurái Celia Cruz Y todos los que conocemos Y algunos de ellos Están con metamorfosis Salvo dos cosas Que nos parecen sospechosas ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Primero El más claro Es el que está acá Atrás de este árbol gigante Donde se aprecia Una ropa al estilo Del que vimos hace rato En el video Con sus Ropas así sueltas No sé Si esta es una espada O simplemente Era parte de su traje Posiblemente era así Y lo que aprecemos Como Al inicio Acá parece Que fuese Como un instrumento musical De flauta ¿Verdad? Una flauta Anaken Algo así También posiblemente Del estilo oriental Y no sé Si esto es una mancha De tinta Que está goteando Podría ser Esa cosa de ahí Y lo demás Bueno Su ropa Que estará tirada En el suelo No lo sé Y el segundo Objeto Sospechoso Que vemos Es el que está aquí Abajito De este árbol Con boca Con cara Perdón Y donde se aprecia Esa cosa De una tabla Lo que justamente Vemos en el video Y aquí Nos percatamos Que tiene cuerdas Entonces Si es un instrumento musical Del estilo oriental Aunque no apreciamos Su cuerpo Simplemente apreciamos Su instrumento Y aquí No hay nada más que ver Ahora pasamos A la segunda foto Esta foto Que sacaron hoy Dice lo siguiente Hola invocadores El pronóstico del tiempo Hoy fue nublado En la isla celestial Aún así Te deseamos Un excelente día Summonos Wars Acá si me aparece Que bueno Cuando lo leí Dije Acá hay una pista Que está camuflada Veamos que dice El pronóstico del tiempo Hoy fue nublado En la isla celestial Primero que si En mi casa Está haciendo frío Ya está con nubes Así que no sé Si se trata De que Contoas Ahora está trabajando Para el tsunami Para el pronóstico del tiempo Pero no Está posiblemente Hablando de la imagen Pero lamentablemente La imagen no se ve el cielo Para ver que justamente Nos enfoquemos en las nubes Eso me distrajo un poco Pero también hay dos cosas Que resaltan aquí En la cosa celeste de aquí Que no me acuerdo Si da maná O energía No me acuerdo bien Vemos una pluma O un pincel gigante ¿Verdad? Entonces posiblemente Aquí ese tipo Este escondido Solamente se aprecia Su pluma Y arriba En este árbol Gigante Cabeza de coco Parece que el samurai Este le está viendo A esta chiquita de aquí Donde vemos justamente Su estilo oriental Japonés No lo sé Su cabeza Y los dos palitos chinos ¿Verdad? Bueno Alguien que le diga Que el samurai Le está viendo a él Ya sabes Bien Entonces ahí Están camuflados Los personajes Que supuestamente Van a salir No sé Si en este parche Que viene O cuando la van a sacar Pero simplemente De que viene Viene Entonces Federicos Hemos terminado Por lo que sí Entonces Según las averiguaciones Que han hecho La gente Los youtubers Pero sí Son claramente Dos monstruos nuevos Ahora Pensemos Si son NatFies ambos O unos NatFies Y otros NatFies O ambos NatFies por último No lo sé Pero recemos Que sean ambos NatFies Porque entiendo Que están en la misma Categoría ¿Verdad? ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios Suscríbete Coméntame Dame like Y nada más Y por supuesto Salúdame A tu monstruo oriental Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy Dios Lië Sel tierra Nue Nue Fel Pero Hay Tai